El cantante Poncho Zuleta presentó oficialmente su tour El Juglar y su historia, el cual realizará al lado de grandes acordeoneros que lo han acompañado en su carrera musical. El tour va a ser una recopilación de una vida musical. El tour es una manera, considero yo, elegante de despedirse de la gente que se quiere. El tour va a demostrar cómo se canta y qué es el verdadero vallenato. Nosotros somos respetuosos con los cambios generacionales. Entendemos, la mujer hace 50 años se vestía de una manera, ahora se viste de otra manera. El vallenato tiene unos aditamentos hoy, instrumentos, sonidos. Eso es entendible y aceptable. Pero nosotros le hacemos un llamado de Omar, muy respetuoso. Yo personalmente, un llamado, una recomendación. A la nueva generación. Que por favor, no destiñan. Que no se pierda la esencia de las raíces vallenatas. El vallenato es como Dios lo creo, como se hizo. El vallenato tiene higiene. El vallenato tiene pulcritud. El vallenato tiene mucha filosofía, tiene mucha literatura. El vallenato es pura poesía. De manera que nos preocupa, sí, a mí particularmente, ver a veces la manera antihigiénica, como se están componiendo las canciones, ofendiendo a las personas. En el sector de las mujeres, el músico, la base fundamental del compositor es la hembra, es la mujer, que es lo más preciado que es sobre la tierra, las mujeres. El que no se inspira, cantándole a una mujer, no se inspira con nada. Cantándole a los pájaros, a los reos, al guatapuré, a la amistad, a la agricultura, a la ganadería. Entonces, un llamado respetuoso que le hacemos, Dios, a las nuevas generaciones. Porque sí, me perdona la expresión, es una machetera que se está llevando el vallenato, en cuanto a que está perdiendo su esencia. Nosotros somos respetuosos y entendemos los instrumentos musicales que se le han agregado, los sonidos modernos. Pero no podemos aceptar, no podemos, no queremos que el vallenato pierda su originalidad. Maestro, hablando de mujeres, la fruna estará en el recorrido, en ese show extraordinario de coreografía. Es que burro sin garabato no anda. Maestro Poncho, ahorita un colega le preguntó sobre si esto iba a ser un homenaje a su público o una despedida en su carrera musical. Usted estuvo hablando algo muy bonito, menciónelos nuevamente. Mire, el tour consiste, como dije antes, en mostrarles, hacerles un resumen de una carrera musical. Y prácticamente una despedida, claro que sí, porque con los años nadie puede pelear. Entonces, ese tour va a ser una manera de decirles gracias a Colombia, gracias al universo, gracias a los aplausos y a las glorias que nos trajo, que nos dio este arte musical. Va a ser la manera de ser recíprocos con la gente que nos aplaudió, que nos quiso y que estuvo cerca a nosotros toda la vida. Ese tour lo van a manejar unos prestigiosos empresarios que los tengo aquí, a mi lado, a diestra y siniestra. Y de tantos empresarios, conocedores de nuestra música. Freddy, por ejemplo, que es un hombre muy profesional, muy honorable. Diomar, que hoy por hoy, no solamente a nivel nacional, a nivel internacional, es un empresario muy responsable, conocedor, con mucha experiencia. De manera que ese tour va a traer cosas buenas para la nueva generación. Ejemplo a la nueva generación. ¿Cuándo comienza este tour? Eso lo está coordinando nuestro manager con los empresarios, que son los que van a trazar la ruta de eso, a dar las coordenadas, como dijera Cristian. Me imagino que empezamos por las ciudades capitales, por las ciudades Medellín, Bogotá, pero no significa que vamos a reducir el tour. No, en cualquier parte de la nación colombiana, donde haya que ir, allá vamos a ir. El canal 9 de Poncho de Sabana Larga, que es una tierra de 120.000 habitantes, donde la música de Poncho Zuleta es la que más se escucha y tiene muchos seguidores en el municipio de Sabana Larga. Sobre todo el empresario Marlon Castro está haciendo todos los contactos con Cristian para la consecución del contrato para que sea incluido Sabana Larga en el mes de septiembre en las fiestas de Corraleja. Pero, por supuesto, Sabana Larga, la tierra de Baristo Surrís, es una tierra, es un municipio muy próspero, de gente muy querida, muy progresista, de manera que con seguridad que allá vamos a ir. Maestro, para finalizar esta entrevista, un gran éxito de los que veremos en este tour, suyo. Éxitos. A cantar, es que yo sin contrato no canto. Esta rueda de prensa no puede finalizar sin pedacitico, una estrofita. Vas a quedar con las ganas de verme llorando, grande de tu amor. Ese gusto no te lo voy a dar ni a ti ni a nadie. Nunca vayas a pensar que blanco lo que brilla aquí en mis ojos son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono. Gracias.